¡Wow! El capítulo de Anansi se estrenó el día de ayer, capítulo número 18, y ustedes no me van a negar que ya necesitábamos un capítulo rápidamente de Miraculous Ladybug porque ya nos hacía falta emocionarnos con algo de nuestra serie favorita. En fin, en este capítulo hubo un montón de referencias a capítulos pasados, a capítulos que se vienen porque sí, descubrimos varios secretos como la guarida de Hawk Moth finalmente y su relación con el lugar misterioso del capítulo de Gorisila, y además muchos secretos que a lo mejor no viste entre ellos, también podría estar el por qué Marinette escogió el Miraculous de la Tortuga y cuál era su poder. Ayer también descubrimos una imagen muy detallada al final de este capítulo que podría conectar con otro capítulo que aún no hemos visto pero que sí se va a estrenar en un futuro muy próximo, seguramente ya sabes de cuál estoy hablando. Así que todo lo que no viste, las curiosidades, las referencias, el análisis de este capítulo y de lo más importante, lo vamos a hacer en este video, así que empecemos de una vez. Primero vamos a comenzar con lo de la guarida de Hawk Moth, porque en este capítulo finalmente nos dejaron en claro en dónde está exactamente, bueno no en dónde está exactamente, pero sí nos dejaron ver que está en una parte alta ya sea de su mansión o de algún otro lado ya que puede ver una vista panorámica de todo París, o al menos de la mayoría de las calles, casas, escuelas, personas, avenidas, por eso puede akumatizar tan fácilmente a alguien. Entonces de aquí ve todo, absolutamente todo, no está abajo en un lugar subterráneo en donde se había teorizado que estaba en el misterioso lugar del capítulo Gorisila, porque si vemos esta ventana que está en este misterioso lugar se parece mucho a la guarida de Hawk Moth, así que mucha gente dijo que a lo mejor podría ser esa la verdadera guarida y que los sonidos que se estaban escuchando de fondo en el capítulo de Gorisila podrían ir de la mano con que Hawk Moth estuviera bajando, pero en el capítulo de ayer a Nancy nos dejaron en claro que no, que la guarida de Hawk Moth está en algún lugar alto de París donde puede ver las calles y donde puede ver absolutamente todo. De hecho, siguiendo con lo que dijo Hawk Moth, al final de este capítulo mencionó algo que conecta con el capítulo de Catalyst y de Mayura, que son los dos últimos capítulos de la segunda temporada y el especial de El Día de los Héroes Parte 1 y Parte 2, y es que al final, cuando es derrotado por Carapaz, Ladybug y Cat Noir, menciona que Ladybug ya tiene nuevos aliados, pero que muy pronto van a ser superados en número, una clara referencia a lo que está por venirse en El Día de los Héroes, ya que sabemos que en este especial regresan algunos akumatizados tanto de la primera como de la segunda temporada, gracias a Catalyst, que aparentemente va a ser el akuma de Natalie. Por lo tanto, cronológicamente, el capítulo de Anansi, el capítulo que vimos ayer, va muy cercano a los hechos de El Día de los Héroes, es decir, cronológicamente, cuando veamos toda la segunda temporada, probablemente Anansi se sitúe como uno de los últimos capítulos de esta temporada, muy cercanos al evento de El Día de los Héroes, así que una vez que acabemos la temporada, vamos a poder fijarnos en qué capítulos son cronológicamente y cómo van dándoles continuidad. Otra cosa que mucha gente tuvo mucha duda es si Alia de verdad sabe que Nino es Carapaz, y es que al final de este capítulo sucede algo muy peculiar, y es que Alia se le acerca a la oreja a Nino y le dice lo siguiente, lo cual en español significa algo así como, ya sé cómo eres, así que realmente no podríamos confirmar al 100% que Alia ya sabe que Nino es Carapaz, pero de alguna forma u otra podría ser bastante obvio porque Nino se transformó en Carapaz, justamente enfrente de donde estaba capturada Alia, y con todo el teatro y maroma que hizo, además de las luces verdes que salieron de su cuerpo y todo esto, y la pose, pues quizá Alia lo vio en donde ella estaba, porque sí estaba en un lugar bastante alto, entonces puede que lo sepa, puede que no, y además sería bastante lógico, porque Nino, ya portando el Miraculous de Carapaz, fue a proteger a Alia directamente, y además se acercó a ella, lo cual también fue un poco sospechoso, y además su cara no es como que cambie demasiado, así que... Yo sí pienso que Alia sabe que Nino es Carapaz, pero bueno, no lo confirmamos, lo dejamos como una curiosidad por ahí. Hablando de las referencias en particular que hubo a capítulos pasados, se hizo referencia al capítulo de El Faraón, al capítulo de Audimatrix, que fue el tercero de la segunda temporada, ¿se acuerdan? Al capítulo de La Defana, el capítulo número 4 de la temporada, y también al capítulo de Zapotis, en donde akumatizaron a las dos hermanitas pequeñas de Alia. Y Anansi, o Nora, menciona que estos akumatizados fueron en las últimas semanas, así que cronológicamente, Anansi va después de todos estos capítulos, incluso después de que Alia ya es reina Rush, así que probablemente también por eso se acercó a Nino, y le dijo, wow, pues ya sé cómo eres. Será interesante saber si es que Alia y Nino van a saber sus identidades, ellos sí. Sería interesante saber cómo es que puedan jugar con esta cuestión de las identidades de los nuevos superhéroes. Pero bueno, esto ya tendríamos que descubrirlo después en futuros capítulos de la segunda temporada. Lo que me hace dejar un poco pensante respecto a la cronología, es que como Nora dijo que los akumatizados habían sido en las últimas semanas, pienso quizá que entre la primera y los capítulos de la segunda temporada, no ha pasado un lapso de tiempo tan grande, quizá lo más uno o dos meses, no lo sé, esto sería cuestión de analizarlo una vez que la serie vaya concluyendo y que pasen aún más capítulos. Todo esto se queda a la opinión de ustedes, así que qué opinan en los comentarios, déjenlo ahí, ¿vale? ¿Cuál es la frase de transformación de Carapaz? Es otra duda que mucha gente tiene, y su frase de transformación es que si yo lo tradujera en español sería algo así como o algo por el estilo, algo así le pondría. Claro que esta es la frase de transformación en inglés y probablemente de aquí vayan a adaptar algo al español latino. Sin embargo, en su idioma original, que es el francés, su frase es más simple, es solo Y la razón del por qué Marinette elige ese Miraculous entre todos, incluyendo los del Zodíaco Chino, es porque menciona que necesitan un Miraculous que les ayude a la protección, que les ayude a protegerse, ya que a Nancy, como habíamos dicho anteriormente, era una kuma bastante físico, ya que ella es peleadora de algún arte marcial mixta o incluso boxeo, así que era normal pensar que iban a necesitar de alguien que los protegiera con un escudo o con alguna barrera, que de hecho ese es el poder que tiene Carapaz. Y así como el de Cat Noir es Cataclismo y el de Ladybug es Lucky Charm, el de Carapaz es Shelter, que por su traducción al español es algo así como refugio-protección. Así que de hecho de esto va, crea un campo de barrera muy grande que protege a todos los que están dentro de él y de esa manera, por ejemplo en este capítulo, no le cayeron los escombros ni a Alia ni a nadie. De hecho yo creo que Carapaz va a jugar un papel muy fundamental en el Día de los Héroes cuando se enfrenten a todos los akumas porque va a ser él el que se encargue de proteger probablemente a Ladybug, Kanoa, Rena Rouge y Queen Bee cuando se estén enfrentando a todos los akumatizados. Imagínense cómo va a estar la batalla cuando llegue ese momento. Va a ponerse muy, muy seria de verdad. Y hablando particularmente de la relación de nuestros dos queridísimos protagonistas, Marinette y Adrien, hay dos momentos en particular bastante bonitos y bastante hermosos en este capítulo. El primero es comenzando el capítulo y es cuando Marinette está en la videollamada con Adrien enseñándole todo y Adrien le dice que quisiera tener a alguien a su lado así como se tienen a Alia y Nino para compartir un montón de cosas. Y entonces vemos una expresión de Marinette bastante tierna que es esta que están viendo justo ahora en pantalla donde está sonriendo. Esto es muy, muy tierno. Ya sabemos que eventualmente Adrien y Marinette van a acabar juntos así que estas son buenas pistas, buenas señas que de hecho su relación va tomando más forma, más sentido y ya se llevan bien al menos por videollamada. ya salen juntos, ya hablan y esto es un gran paso y una gran evolución a lo que va del Adrien. Y el segundo momento bonito de este capítulo fue al final y es que Cat Noir le dice a Ladybug si ya lo va a cambiar por la tortuga refiriéndose obviamente a Carapaz, a Nino. Y al final cuando Cat Noir ya está a punto de destransformarse y cuando se va, cuando se tiene que ir, Marinette Ladybug le menciona que Cat Noir es irreemplazable. Le dice tú eres irreemplazable. Así que esto también muestra una gran evolución en la relación Lady Noir y el gran compañerismo que ya se tienen. Ambos son indispensables en la vida del otro aunque lo quieran negar. Otro detalle bastante interesante y hasta cierto punto importante de este capítulo es que la gente ya se está dando cuenta que los Akumas sí son una verdadera amenaza para París y que realmente se está tornando en una situación bastante amenazadora y hasta cierto punto muy peligrosa como lo expresó la hermana de Alia a Nancy, Nora, que de hecho su nombre viene en relación a la araña que proviene del folclore africano y caribeño que de hecho es la ilustración de la araña que están viendo justo ahora en pantalla por si no lo sabían. Pero quiero decir con esto de que la gente se está dando cuenta de que es peligroso que en el día de los héroes probablemente vayamos a ver a la gente siendo afectada porque van a regresar no solo uno no solo dos no solo tres muchos Akumatizados que ya habíamos visto y sí incluida Lila Volpina entonces todo esto se va a poner muy serio para el final de la segunda temporada y creo que vamos a tener un gran giro argumental al final de esta temporada porque cabe destacar que el último capítulo se llama Mayura y Mayura es la portadora o portador del Miraculous del Pavo Real y ya casi nos estamos acercando al final de esta temporada así que vamos a seguir viendo cómo van a ir los capítulos y miren nada más qué bellas tomas de Ladybug esquivando todos los ataques que tiene a Nancy wow de verdad esta parte de la animación me encantó o sea literalmente se ve hermosa nada más véanla y para concluir este video la tarjetita final de este capítulo no nos presentó una imagen en particular pero si nos presentó lo que a lo mejor es la continuación del capítulo de Nancy o alguna conexión muy muy particular miren nada más están patinando sobre hielo 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 no les suena a algún capítulo en particular así es en Frozen probablemente el lugar en donde estén patinando todos ellos muy felices sea el lugar en donde Philip Candeloro en el capítulo de Frozen se va a presentar en esta pista de patinaje y a lo mejor que estén patinando quiere decir que tiene cierta conexión con el capítulo de Frozen el capítulo de Nancy aunque esto no lo sabemos 100% y no lo podríamos confirmar es probable que en esta pista de patinaje se presente Philip y suceda algo de lo que va a suceder en el capítulo de Frozen recordemos que aquí van a regresar Luka y Agami y si van a volver a hablar porque si los dos tienen diálogos aunque Frozen aún no sabemos cuando se estrena pero cuando tengamos una fecha la vamos a anunciar sin dudarlo por acá así que sin más que decir yo me despido en el video del día de hoy por cierto antes de que me vaya déjame hacerte un anuncio que te va a interesar muchísimo sobre todo si eres de Perú y es que los chicos de Fan Expo Perú me han contactado y están de acuerdo con que rifemos unas entradas al evento de noviembre para algunos tomatitos y que de esa manera puedan conocer a Jessica Ángeles Tommy Rojas Alicia Barragán y Alberto Bernal la dinámica para que te puedas ganar estos increíbles boletos y los puedas ir a conocer si eres de Perú los voy a estar diciendo conforme vayan avanzando los videos así que estate muy al pendiente estate muy atento y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal y si eres nuevo suscríbete ¿vale? comparte este video para que más gente se entere de lo que no vio en Anansi y de lo que pudo haber pasado desapercibido sin más que decir me despido el día de hoy tomatito mañana hablaremos del siguiente capítulo a estrenarse Sandboy bye bye tomatitos